...de cómo eran los volcanes, o este asunto que se considera como el gran vulcanólogo, pero también de cómo empezar a hacer una experimentación a una imagen final que es la estampa. Aquí la parte más interesante de lo que me voy a platicar es que esta parte de la gráfica entre donde nos peleamos todos los grabadores, en que si es uno grabado, hace una estampa, o hace un imprime o no imprime, o si lo imprimen en la pared, o sea, es uno que lo imprime en la pared, lo imprime en el, ahorita como decían, en las camisas, o en el plástico, o en cualquier elemento que se les ocurra, cualquier soporte. Y lo que me interesa mucho de la gente que hace stencil, que son los primeros hermanos de los que hacen graffiti, porque se supone que de ahí salió todo este asunto, es que piensan totalmente en la imagen que van a transmitir. Entonces esa es la parte más interesante que me gusta de la gente que hace el graffiti, y de la gente que hace la estampa, porque lo que están haciendo precisamente, y en español el stencil se llama precisamente hacer una reivindicación de estampado, o sea, están yendo a dejar una huella. Entonces, lo que están pensando de inmediato es la imagen, no están pensando si van a hacer la plantilla, si van a hacer una matriz, qué bueno que empiezan y algunos son académicos y empiezan trabajando y estudiando clases de grabado, que después se corrompan y en realidad se hagan artistas de la calle, porque en realidad el graffiti y el stencil es un carácter urbano, y eso nos lo comentará ahorita el maestro René cuando ellos trabajaban en la calle con esto, pero precisamente es el transgordo de en este tiempo, a mí la preocupación de este tiempo, y que a mí me gusta ser un poco académico en esto, es, ¿quiénes seguirán siendo los que hacen el stencil, que va de un carácter político y social, como ahorita los chicos que están ahorita aquí comentando, o los que en realidad se van a dedicar a utilizar el stencil y el graffiti para decorar las paredes que en su momento quedan vacías de los edificios y de las ciudades, y que ahora también es muy turístico venir de otras partes del mundo a pintar este muro, dejarlo como parte turística de la ciudad, se hace el tour con el touribus, en donde también es parte ya de esa secuencia de que pues aquí ya vino a pintar la grafitera, más famosa de Francia, o aquí vino no sé quién, entonces es como un contexto que como decían ahorita los chicos que era ilegal, que en mis años, que tenía hace muchos años, en los cincuantos, el poder hacer un stencil y una placa era irse a robar las latas, esa era la parte interesante, o sea, nosotros nos empezaron a esconder las boquillas de los sprays en los supermercados, precisamente porque se robaba uno la lata, entonces si necesitabas robarte la lata pues tenías que conseguir la boquilla, y antes no había en estas tiendas super especializadas que hay hoy en día, que aparte sale super carísimo, ahora es más caro creo que ser un grafitero que ser un grabador, es más barato ir por una gubia o una punta de metal, y conseguir un pedazo de madera, y irse a las tiendas donde un spray alemán de cualquier tamaño, salen 500 pesos, entonces, mi pregunta en este cuantilismo, la van a contestar los chicos o cualquiera de los que estén aquí, es, antes nuestra norma o nuestra represión, la represión misma era no poder ir a comprar ni siquiera una placa de spray, una lata de spray al super, porque no eras mayor de edad, o sea, como se supone que uno iba y la utilizaba para hacer las placas en la calle, se empezaron a hacer las normas de que a menores de edad no le vendemos spray, y las tiendas no tenían tampoco el permiso de venderse a los menores de edad el spray, entonces, así como ahora vemos en las tiendas que no se le vende alcohol y cigarros, dicen, a menores de 18 años, ustedes veían en las tiendas como algunas tindar marcas, como dicen ahí por el radio, estos tindar marcas tenían los letreros que decían, no se les venden latas de spray a menores de edad, porque precisamente era parte de lo mismo, era la manera de cómo hacer una expresión en ese momento, de ir a hacer unas placas, cómo se va institucionalizando esto, que también es una pregunta muy interesante que platicaba yo con todos ellos, todo este movimiento es contracultural, hasta que la gente va queriendo ser cultural, o sea, va entrando al sistema, de qué manera van entrando los nuevos estencileros al sistema, si, como lo dice ahorita el ALER, de qué tanto lo hago fuera de la ley, o qué tanto ya es con la ley, en qué momento me voy institucionalizando, esa también es la parte como interesante, hace muchos años también, no me acuerdo, hace 10, para empezar a generar un poco menos de problema del grafito, y nos empezaron a poner los recuadros en el muro, que decía, aquí puede pintar usted su grafito, y era un cuadrito conceptual, más chiquito yo creo que el texto de sala, que estamos teniendo aquí en la sala, en un gran muro, que va a partir, todo el muro era blanco, enorme, a lo mejor 5, 6, 7 metros, pero solamente era un cuadrito chiquitito, de 50 centímetros, por 50 centímetros, donde decía, aquí puede usted pintar su grafito, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, de cómo el gobierno, en las leyes de cultura, o las leyes estatales, tiene que ir captando, las nuevas manifestaciones artísticas, que en este caso, ahora es el street art, por ejemplo, es cómo todos ustedes, van entrando precisamente, a esta institucionalización, y qué tanto no quieren entrar, o no entrar, o sea, quién todavía, como dicen, para generar adrenalina, me sigo robando las latas, o sigo pintando en la noche, para que entonces, porque no nomás, es una cuestión, del que quiere ser el artista del stencil, también es una cuestión muy juvenil, ¿sí? O sea, es el joven, es el que en ese momento, está queriendo tener una voz, es el que en ese momento, está queriendo dar un elemento, como el que está pasando en Oaxaca, simplemente es un punto bien interesante, a mí me tocó ir a Oaxaca, en esos movimientos del 2006, ver todas las placas, que se entran en todos lados, unos zapatos muy bonitos, que se empezaban a pintar por todas partes, y lo más interesante, es que después, se hace el registro, de todos estos, y el INBA saca un libro, ¿no? Que lo único que saca, son imágenes, de los stencils impresos, de las estampas impresas, que se vendió como pan caliente, en todas las librerías del edu-cal, porque lo único que decía precisamente, era lo que estaba pasando, en un contexto reducido, que era lo que quedaba en las hojas, no lo que traía atrás, que es lo que nos están hablando ahorita, que es la particularidad social, el por qué llevó a pintar eso, ¿no? Entonces, es muy interesante, y que hoy en día, ya haya tesis doctorales, de las placas del stencil, y que este tipo de eventos, que es algo que sí, se me hace muy interesante, por Carlos y por Carlos, que los promueva, que quede un registro, que aunque sea un registro político, y aunque sea un registro, a lo mejor legal o no legal, siga quedando el registro, y que poco a poco, se vaya quedando, para que las nuevas generaciones, también sepan, qué es lo que está pasando, o sea, sabemos lo que pasó en el 68, o sabemos lo que pasó en los grupos, porque después hubo un registro, que se ocultó mucho tiempo, pero que después salió, y que las generaciones, hoy en día, a lo mejor van y pintan, sin saber cuáles son sus descendencias, pero que por ejemplo, ahí está, y que en el momento, en el que se nos interesa ir a buscarla, sabemos de dónde viene, de dónde viene ese primer stencil, o esa primer plantilla, o quién fue el primero, que a lo mejor fue y puso, esa placa en la pared, y que es algo muy interesante, y que entonces sabemos, que no somos los únicos locos, que queremos saber eso, en la parte de la gráfica, y algo que se me hace muy interesante, es que en la gráfica contemporánea, de hoy en día, y que a partir del momento del 2006, y con Demian, y con otras gentes, le empezaron a poner, este asunto de la gráfica, en expansión, entonces, es un punto muy intenso, en el asunto, de que el poder hacer, una estampa, o una imagen, ahora sí, digámoslo de esta manera, en grandote, que el hecho de ser grandote, no quiere decir que sea grandiosa, entonces, de ahí empezara precisamente, a tener un elemento, de gráfica en la expansión, que dejó de terminar, de ser espacios chiquitos, digo espacios chiquitos, que son las matrices chiquitas, o sea, estamos acostumbrados, a ser una lámina de madera, una lámina de metal pequeña, pero que aquí tuvimos, la posibilidad, de ser una gran matriz, que puede ser en cartón, que puede ser en mica, que puede ser en papel, para ser una huella, y la parte más interesante, es que, la gráfica, o la estampa, no nomás es la huella, sino también la matriz misma, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar la matriz misma, para hacerlo, como un término final, de mi estampa, o de mi imagen, como también le estoy dejando, esa huella que estoy transfiriendo, ¿no? Y la parte más interesante, es que por ejemplo, estos viniles, que vemos aquí, donde dice, foro gráfico, a propuesto de vaco, sirve como un, texto de sala, pero eso también es una extensión, ¿sí? Viene de un vinil, viene de una, de un elemento, que también utiliza la gente, del street dark, que es hacer sus recortes, que a lo mejor, no lo mandan a hacer, a menos porque tengan mucho dinero, aquí como decía el compañero, a lo mejor, ¿dónde voy a hacer el recorte, el hacer? ¿Dónde te la, dónde te la compras, exacto? A lugar de recortar, porque, el punto es que cada vez, entramos a que tengan que tener, más dinero, o sea, gente, que haga, stencil, stencil street dark, como decíamos ahorita, porque las latas cada vez, se hacen más caras, porque se ha especializado, en cuanto se especializa, cada uno de los movimientos, se hace un reconocimiento de valor, y empiezan a reconocer, la gente que lo está trabajando, y entonces, tampoco se hace ya no anónima, les interesa a todos ustedes, dejar su plaque, y dejar su nombre, y entonces, entran ustedes a tener, una responsabilidad, también social, como los chicos lo están diciendo, de saber, cuál es la imagen final, que dejan en el muro, que eso es algo, que nos interesa a todos los demás, a los que estudiamos, este tipo de cosas, a la gente de los museos, como Santiago, que son los que abren, el espectro, de dónde se van a poner, estas imágenes, y que, ya no es una imagen anónima, o sea, ya no es el voy y pego, o voy y pinto, de manera arbitraida, a las 4 o 5 de la mañana, para que no me agarren, sino al final, estoy dejando una marca, en la cual, esta gente, que en su momento, era totalmente de la calle popular, y que a lo mejor, inició en algunos barrios, como Nesa, cualquier otro, al final de cuentas, poco a poco, los que pueden considerarse, no artistas, son artistas, son artistas de la gráfica, y son artistas de la escencia, y dentro de eso, no necesariamente, son los banks, y los planos, porque es otro contexto, y las políticas culturales, también son otras, entonces, se supone que, ellos salen a través, de las manifestaciones, de un punto bien interesante, todos ahorita, tenemos una crisis económica, gruesísima, en cualquiera de las áreas, y así como los grupos, y el maestro René, nos dirá ahorita, utilizaban las cosas, que ellos tenían en su momento, que si fuera un mil papel, una fotocopia, porque era lo más barato, se supone que el stencil, y el estilgar, salió a partir, de lo más barato que había, que es una hoja de papel, un cúter, y una laca, ¿no? Entonces, ahí, es entrar como, en el elemento romántico, o no, el saber, si siguen haciendo, ese elemento romántico, para dejar, ese sentimiento, en la imagen, que están expresando, o se van profesionalizando, cada vez más, dejan un registro, todavía, todavía, más contundente, con lo que están trabajando, se preocupan, y se, se responsabilizan, de lo que están trabajando, y haciendo, y ahora, como dicen, sacan la mano directamente, y dicen, quiénes son los que están trabajando, ¿no? Y, dejan el registro, tal como cual, porque ahorita, son los que vienen, ahorita aquí, y dentro de 20 años, vendrán otros, y quieran saber, qué fue lo que trabajaban ustedes, y que en un momento dado, se dejó, hoy en día, ¿no? Entonces, es parte, como del elemento, de reflexión, agradezco la invitación, de los chicos, la idea de venir, de venir a platicar con ustedes, es eso, de hacer un poco de recuento, de que el esténcial, viene desde hace mucho tiempo, que sí es parte de la gráfica, que no son, ahora sí, como diría, artistas menores, porque hacen eso, porque en realidad, son artistas, en los cuales están, imprimiendo una estampa, y están dejando una huella, en el soporte que ustedes necesiten, ¿sí? Gracias. Gracias.